Jujuy elige 2023. El 7 de mayo, Jujuy será el epicentro de una de las decisiones más importantes que marcará el rumbo de la provincia en los próximos años. Para tomar la mejor decisión, necesitas estar informado. Somos Jujuy, la plataforma de noticias más actualizada. El 7 de mayo, Jujuy elige 2023. Te mantendrá informado sobre todo lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión en las elecciones provinciales. Porque en Jujuy, tu voto cuenta. ¡Súmate a nosotros!